Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Galatas Hermanos, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el hijo de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de una promesa. Estas cosas son una alegoría, aquellas representan dos alianzas, una la del monte Sinaí, engendrada por la esclavitud, y es Agar. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre, y esa es nuestra madre, pues está escrito, alégrate estéril, la que no dabas a luz, rompe a gritar de júbilo, la que no tenía dolores de parto, porque serán muchos los hijos de la abandonada, más que los de la que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, para la libertad nos ha liberado Cristo. Mantenedos pues firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, por siempre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, por siempre. Quien como el Señor Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor, por siempre. Soy su amigo el Padre de Citrán, y vamos a estar muy atentos a esta palabra, que el mismo el Señor nos exhortará. ¿Estamos viviendo nuestra fe? ¿Estamos creyendo en las promesas de Dios? ¿Realmente estamos haciendo su santa voluntad? Por eso, dispongamos nuestro corazón, para escuchar esta santa palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiéndose reunido, la gente comenzó a decir, esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le hará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los minivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La Reina del Mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los minivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para comprender esa exhortación del Señor Jesús. Porque quiere que nosotros tengamos una fe viva, transparente, que sepamos vivir esos designios del amor que vienen de Dios, descubrir su santa voluntad, para que así podamos ser esos evangelios vivientes, y así poder comprender grandes milagros y prodigios de Dios para nuestras vidas. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tú que nos exhortas a través de esta palabra. Y nos invitas a mirarte desde el corazón, si realmente estamos siendo fieles servidores a través de esta palabra, para ver si estamos realmente viviendo este camino de fe, la oración, las promesas a través de su palabra, la Eucaristía como pan vivo abajado del cielo, para que así se manifiesten las obras de Dios en nuestras vidas. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos, y antes de Dios, Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de esta palabra, la exhortación que el mismo Señor hará. Porque el Señor, que está reunido con toda la gente, dirá esta afirmación bien fuerte, esta generación es una generación malvada, pide un signo. Ese signo son los milagros. Pero, ¿el Señor por qué dirá esto? ¿Será porque solamente buscan los milagros del Señor y no quieren realmente vivir una vida de conversión? Porque muchas veces buscamos a Dios como un bombero, cuando tenemos una necesidad. Y Dios hace obras maravillosas, pero nos quedamos en el superfluo. Y solamente buscamos a Dios en una necesidad, y no vivimos una vida espiritual con Él. Es la exhortación que nos hace, porque nos ama, y entonces colocará a ese profeta como Jonás. Ya que Jonás fue signo para los ninivitas. Lo mira en la afirmación que hace el Señor. Así lo hará el Hijo del Hombre para esta generación. Que es la promesa que anunciarán los profetas en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios, el Mesías, estará en medio de su pueblo israelí. ¿Qué viene a mostrarnos el Señor? El Evangelio, la Buena Nueva, el Reino de Dios, y descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas, y esos proyectos que nos hacen enriquecer nuestra vida. ¿Pero realmente estamos preparados? ¿Estamos viviendo según conforme a la voluntad de Dios? También colocará este otro ejemplo. Así como la Reina del Mediodía, se levantará del juicio con los hombres de esta generación, y los ponerá, porque ella vino de los confines de la tierra, a oír la saldría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Debemos comprender que el Hijo de Dios ha unido salvarnos. Y por eso les decía que la promesa se cumple, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. que saldrá en ese gran regalo de la encarnación, de ese regalo de la vida, que Dios le conceda a las mujeres, y a la en su vientre, pues la Virgen Santa llevará al Salvador del mundo. Sabemos que el proceder de Dios es distinto al del ser humano, porque a Él le gusta actuar en la sencillez, en los humildes, en realmente los que buscan su palabra. Y el Hijo de Dios es la palabra hecha carne, que habita entre nosotros. Y esas promesas que se dan a través de la palabra. Veremos ese gran regalo del Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Que nos invita esas recomendaciones a orar, a estar siempre en Él. Vivir ese sentido de la vida. Porque la palabra de Dios se ha hecho carne y habita entre nosotros. La Eucaristía se ha quedado con nosotros como el pan vivo bajado en el cielo. Lo importante es disponer el corazón. El deber, esas grandes bendiciones, que le dan sentido a nuestra vida. Porque cuantos allá afuera viven crisis emocionales, existenciales, el de ¿para qué vivir? Y el diablo que quiere ser astuto, pues viene un espíritu de muerte, de rechazo. Tú eres Hijo de Dios. Descubre ese sentido, de esa vida espiritual. De ser obedientes a las palabras del Señor Jesús. Porque cuantos dicen creer, pero realmente no hacen la voluntad de Dios. No llevan ese proyecto de vida que Dios tiene para con ellos. Y entonces, se utiliza el nombre de Dios, de labios para afuera, pero el corazón queda totalmente vacío. Qué importante descubrir el amor de Dios. que, como les decía, da esa autenticidad de vida. Ese sentido en esa existencia. Que hemos sido llamados para el servicio de los demás, para amarnos unos a otros. y para encontrar esas grandes bendiciones de Dios que edifican el corazón de la humanidad. Porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Vamos a orar con todo el corazón, a disponer nuestra vida, a entender esa voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Oremos para que se quite toda esa sordera y ceguera espiritual. Y realmente vivamos una vida de fe que edifica el corazón y nos enseña a ver grandes bendiciones de Dios para la vida y la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amo. Padre del Señor, te da muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que das. que nos enseñas a descubrir tu santa voluntad como lo vemos a través de la palabra de nuestra vida, de la oración. Y así, entender esas palabras del mismo Señor Jesús que nos enseña el amor, el perdón, el de vivir la fe. Porque las palabras del Señor Jesús son espíritu en mí. A la luz del Espíritu Santo, podamos recibir estos dones maravillosos que nos invitan a ser perseverantes, a no desfallecer, sino ser aguerridos a través de la oración. Por eso, entregamos nuestro corazón, nuestra vida. Sabes las situaciones difíciles que están pasando en el mundo, por esas situaciones de conflictos, de guerra. de falta de diálogo que pueden haber entre los gobernantes. Por eso hay que orar por los gobernantes, para que realmente busquen a Dios y sepan llevar esa dignidad y ese respeto a sus hermanos. de vivir una vida justa, digno, de respeto, de servicio, de no esclavizar a través de leyes que están destruyendo a la humanidad. porque el diablo quiere destruirnos y Dios lo reprenda, que no tendrá ninguna autoridad. Por eso es importante entregarle corazón. Oremos por las familias que son el fundamento del amor, el hombre, la mujer, que son en el santo matrimonio para llevar esa vida santa a sus generaciones futuras. A los que ven en mi hoy libre, no duden en casarse. Abran su corazón a Dios para que vean cuántas bendiciones se derrama a través de ese sacramento que da vida. Qué importante es vivir nuestra fe para ayudar y servir a los demás. Que a través de las palabras del Señor Jesús haya ese consuelo. Digamos atención a las palabras del Señor Jesús. Y Él que nos ha bendecido como ministros la gran responsabilidad que nosotros tenemos de bendecirlos a cada uno de ustedes. Es un don que no ha sido por mérito sino por amor. Y qué importante es caminar juntos para ayudar a tantos que necesitan del amor de Dios. De comprender el sentido de la vida. De hacer las cosas bien. De ser bendición unos a otros. Porque así a través del amor podemos vencer al mal. Descubrir la santa voluntad de Dios en nuestras vidas. Enseñor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y les acompaña siempre a nosotros. Debemos darnos cuenta que Dios siempre está con nosotros. Pero como seres humanos nos da libertad. Le hago esa pregunta a ti. ¿Cómo has utilizado esa libertad? Según conforme a la voluntad de Dios o esa libertad se ha vuelto libertinaje pensando hacer lo que quieras cuidado con eso porque eso se llama también irresponsabilidad. Dios nos ama. Se entregó con nosotros a la cruz para salvarnos. Dios hace milagros claro que sí pero sobre todo quiere tu corazón que sea humilde sencillo dispuesto a realizar la voluntad de Dios aunque haya momentos difíciles. Pero Él siempre estará con nosotros porque en Él encontramos el sentido de nuestra vida. Ya dependerá de ti tu decisión porque el Señor ya dependerá de ti esa decisión porque el Señor siempre está dispuesto para bendecirnos para caminar con nosotros y así poder recibir grandes regalos que transforman el corazón de la vida. Bendiciones y así.